Una noche finales de invierno Un café escondido en la ciudad Laberinto de miradas secas Rostros de madera y de metal Tiembla el mundo alrededor Se abre el cielo y se parte en dos el mar Sigo el paso sin saber Levanto la mirada y ahí estás Caen en avalancha los recuerdos Calles, escaleras y demás Aprovecho el último seguro Antes de que vuelvas marcha atrás Siento la electricidad y un halo que me cubre más y más Abro el paso sin saber Levanto la mirada y tú quieres estar conmigo Y tú quieres estar conmigo Siento la electricidad y un halo que me cubre más y más Ahora que me cubre más y más Ya veo el paso sin saber Levanto la mirada y tú quieres estar conmigo Y tú quieres estar conmigo Estar conmigo Y tú quieres estar conmigo Y tú quieres estar conmigo Y tú quieres estar conmigo Y no puedes 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 estar conmigo